En sus templos, debido a esta pandemia, esto incluye tanto como católicos y también personas de otras denominaciones. Benjamín Zamora nos explica cuáles son sus exigencias al gobierno estatal. Orando y congregados al exterior de la Catedral Holiné, fieles católicos suplicaron reabrir sus iglesias con menos restricciones y reanudar las misas públicas. Cuando permites abrir a tiendas como Walmart, Costco, tiendas de licor, dispensarios, algunos con gran número de personas, no hay motivo para que las iglesias no puedan abrir. La arquidiócesis de Chicago anunció que bajo su plan, las parroquias abrirían sus puertas el 30 de mayo con un límite de 10 asistentes por reunión. Elimitar a las iglesias a solo 10 personas es simplemente discriminatorio contra la libertad religiosa. El vocero de la arquidiócesis respondió a los manifestantes con este mensaje del cardenal Blaise Zuppich. Las restricciones continuarán por algunos meses. Cualquier plan para reabrir nuestras iglesias y misas públicas debe tener todas las medidas de precaución para no poner en riesgo lo que hemos logrado por nuestros sacrificios. Pero otros líderes religiosos se oponen a las restricciones de las autoridades en sus iglesias. Estamos queriendo cooperar con ellos en sabiduría, usando máscaras, guantes, tener cuidado de la distancia. Pero sí le dije también a la alcaldesa y al gobernador que tengan cuidado. No se hallen ustedes peleando contra Dios. Y es que la policía de Chicago multó a varias congregaciones como Metro Praise, los servicios realizados el domingo. Enviaron al jefe del distrito policial de nuestra área para darnos estos dos citatorios, cada uno por tener dos servicios con más de 10 personas. Me siento muy decepcionado, molesto y muy triste. Aunque el empresario y doctor Willie Wilson anunció que pagará las multas, el pastor Joe piensa retar la legalidad de la multa en corte. Según la policía de Chicago, se han entregado cinco citatorios a tres iglesias por violar la orden de quedarse en casa, incluyendo a Metro Praise International, Philadelphia Romanian y Edlim Romanian. Yo soy Benjamín Zamora.